Hablar con alguien que es referente del sector, del izquierdo socialista, del frente de izquierda y también referente en cuanto a lo gremial. Estamos hablando de Rubén Darío Sobrero, más conocido como Pollo Sobrero. ¿Qué tal? Buen día, Fernanda Navamuelo, saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Bueno, una semana muy intensa, Rubén, en cuanto a lo que ha sucedido con los subtes en Capital. ¿Cómo está el sector hoy por hoy? Bueno, a lo mejor que nosotros no escapamos por lo que pasa en el país, ¿no? La crisis económica, todo lo que atraviesa la sociedad en el país, nosotros también, como parte de ellos, pusimos las mismas consecuencias. Desde la falta de inversiones, el tema de hoy estar en campaña y cualquier cosa es para inaugurar, ¿viste? No, por eso... No, por eso... Un baloncito y ya te lo muestran, bueno, y no te lo muestran toda la película. Por eso le pregunto, porque vemos a Vidal con, bueno, justo a Cato Podic, que es de la oposición, que salió también en una foto el otro día, y digo, ¿cuánta obra? Y también preguntarle, bueno, a ver, ¿cuál es la mirada suya con respecto, digamos, lo ve con buenos ojos, esta película que no se ve? ¿Cuál es, según su óptica? Mira, el gran problema que nosotros ponemos en el área ferroviaria es que todos vienen a hacer propaganda política y no entienden que en el área ferroviaria uno puede andar haciendo parches, como los que están haciendo, o películas, o propaganda muy sonante, cuando en realidad tenés otra actividad. Entonces, cuando fue la curva de grandazo, te ponían los tres nuevos y me decían, oh, no, 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 no. Pero todavía no tenés instalado el sistema frenado automático de trenes. Claro, claro. Que dicen, bueno, mañana, papá. Claro. Te muestra mucho lo que se ve, pero no lo que no se ve. Te muestra, por ejemplo, un diaduto que está bien, no está mal dicho, porque te eliminan muchas barreras, pero por otro lado, tenés el sotterramiento, el ferrocarrilamiento de la estafa que ha recibido nuestro país que ha sido abandonado ahora, o tenés también un tren que tiró 100 balones el otro día que está bien, pero no te dicen que tenés el mismo ferrocarril y los 70 descarrilos en un año entonces, todo es con el ojo que se mira, y vos no mirás toda la película seguramente te van a decir una mentira, te van a contar la mitad de una verdad y casi siempre, siempre va, es una mentira, no es una mitad de verdad Claro, 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 o sea, haciendo un balance, no se puede rescatar o sea, de estas inauguraciones que vemos, digamos, no hay nada para rescatar que vos decís, bueno, como... No, 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 yo no digo eso, digo, todo lo que sirva para mejorar la calidad de vida del usuario está bien, no está mal Ahora, el tema es si no tenés una política integral es decir, vos para qué querés el ferrocarril, te presentes la mano para que preste un servicio si no tenés para que preste un servicio, la opción que tenés que hacer es para vender las tierras porque esas tierras que pueden ser utilizadas para la actividad no salir veniendo, vas eliminando lugares por donde pasa el tren entonces, han habido provincias centrales que están vendidas los terrenos y que ya no tenés lugar para por donde pasar o tenés, por ejemplo, la cantidad de talleres que han sido cerrados te voy a montar la cantidad de los servicios que se han perdido el otro día yo, por ejemplo, estaba mirando un video yo no sé si nos toman el pelo un tren que lleva a Bragado, ¿no? Eso te iba a preguntar Bueno, restituyen el... perdóname, que lo voy a anunciar restituyen el tren a Bragado es la noticia de hace algunas horas ¿qué pasó con ese tren? Y bueno, es la gente, sí, sí, puede... a ver, muchachos, este tren se iba a ir hace 5-22 años que estás reinaudando, que se inauguró hace 5-22 años y que no llegaba porque mi tren se arruinó a la empresa de promocional no porque no llegaba, porque... a ver, después de que cayó el punto que iba a ir al río Salado que lo hicieron y lo hicieron mal Entonces, si vos querés tener una política ferroviaria en serio tenés que tener una política ferroviaria planificada entre 25 años con la idea de ver cómo tomes todas las redes ferroviarias para que cumpla una función social de la pasajera y la descarga que cumpla una función que está a servicio de ver cómo sacás, hola cómo sacás los productos a puerto o cómo es ahora la tendencia a sacarlos a Chile que para llegar a China tenés mucho menos kilómetros Entonces, si vos la planificas a perder eso y lo que haces es tener una viviera para mostrar un indagón para mostrar un indagón o cómo hacer que llevan todo un acto para mostrar un vagón con el tema de la comiencia de género un vagón que... está mal, está bien eso A ver, yo tengo una pregunta ves que la vida es un vagón diciendo no la violencia de la mujer y acá tenés tres casos no sabiendo que han sido denunciados de abusos y se los envíen a los supervisores o por ejemplo en este signo todavía no le permiten a las mujeres manejar un club porque no se le permite una empresa entonces, ¿de qué no estás hablando? el mismo discurso la verdad con este tema es constante y la verdad es preocupante Saliendo del tema del sector metiéndonos en la política también quería consultarte bueno, ¿cómo ves esta coyuntura? ya queda muy poquito para el aspaso Rubén, ¿cómo están trabajando dentro del Frente Izquierda y qué perspectivas tenés? porque se habla de encuestas de ballotage ¿cómo ves este escenario vos? mira, las elecciones estas están hechas con una maquinaria infernal que le rompe la cabeza a cual yo soy humano donde tienen que optar entre lo mal y el malo ¿qué dicen? la mayoría, el 60% de la gente vota en contra porque no votan a favor el 60% obviamente tenés núcleos sino dos partidos mayoritarios que tienen su núcleo de agente pero el ingreso de la gente vota en contra Vigila o contra Macri y la verdad ninguno de los dos son una salida por ejemplo un año que viene se vence para ver que renegociar la de las cámaras nosotros no la pagaría no, pero no el ingreso de los partidos queda renegociarla renegociar la de las cámaras significa que las condiciones a partir de ese momento que la paga de Sama Monetaria con más que dos campañas y prácticas otra cosa por ejemplo la reforma laboral ¿qué vas a hacer? 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 la reforma laboral ¿qué significa la reforma jubilatoria que le están dando mucha manija? ¿qué vuelven a hacer SJP para que tengan el negocio de los grandes bancos? bueno todo lo indica de que el año que viene va a ser mucho peor que la reforma ¿por qué? porque hay que hacerse cargo de las deudas que deja este gobierno hay que hacerse cargo de los desastres que deja este gobierno y la verdad no auguramos un futuro sí, auguramos un futuro de mucha conflictividad con el agravante que tenemos que es la CGP la verdad cumple un papel muy vergonzoso sí, se ha reunido bueno, con la noticia ¿no? con uno de los posibles presidentes con Alberto de todas formas esto tiende a la polarización ¿no? no ha habido forma de consolidar opciones que no sean Macri y Cristina no es el mismo escenario que el 2015 está clarísimo creo que ha habido otros condimentos hasta ahora pero no deja de ser polarizada una mientras que Cristina se siga presentando elecciones Macri va a tener posibilidades porque polarizan ahí claro y entonces hoy en día Cristina le funciona a Macri claro, es como la diaria si Cristina no se presenta elecciones sino que elecciones le se apuesta a un hombre de su confianza cualquiera sea que no sea muy así que no no haya estado comprometido en hechos de corrupción y así el PJ no tendría demasiados inconvenientes y para ganar una elección y el PRO no tendría ni la mitad de los otros que hoy viene claro eso es una realidad pero bueno hay que la antinomia la antinomia perfecta ¿no? así como una dialéctica digamos funcionan bárbaros o sea uno con el otro uno sin el otro no funcionarían como están funcionando claro ahora voy a decir una cosa lo que tiene minería absoluta en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores dentro de los gremios dentro de los agentes de la comunicación dentro de los consejos de liderazgo dentro de los gremios es minería absoluta porque es terrible lo absoluto ¿ha tenido una cosa de verdad? es lo que ¿no? el ajuste lo aplicó muy tranquilo ¿y por qué pudo hacer todo lo que hizo? bueno acá hay un co-debierno ahora obviamente vienen los dirigentes y los dirigentes de opositores pero acá hubo un co-debierno con los ganadores del PJ hubo un co-debierno con los senadores del PJ hubo un co-debierno con los diputados que lo aprobaron todos los presupuestos entonces hoy decir que el PJ no llega al desastre es equivocado los que no llegan al desastre fue Madrid y la oposición que fueron cómplices en todo parte de la oposición sí, es parte de la oposición pero no la mayoritaria me estoy refiriendo ¿no? claro no fueron capaces a la dependencia pues fíjate el gobierno del país por cien años el Comunicación tiene un rol muy importante institucional que es que debe aprobar o no o no aprobar los préstamos que después deudan a otros futuros gobiernos no olviden la boca no olviden la boca entonces si le ponen a decir que bueno que ellos son distintos porque no lo son ahora Pollo ya para ir cerrando si en el hipotético caso de que esté muy ajustado vamos a decirlo porque no no sabemos en realidad que números van a arrojar las primarias después vienen las generales digo si se está muy ajustado posible escenario balotaje ¿qué le decís si nos trasladamos de acá unos meses y te hacemos un reportaje ¿qué dirías en cuanto a viste que se habló mucho con la izquierda en el 2015 a ver qué alternativa cómo votar claro cómo votar si votar a uno o a otro o qué hacer qué sostendrías cuáles a nosotros nos representan obviamente cuatro años más de Macri es muy difícil sostener ahora yo tengo una cosa es muy distinto lo que digo yo particularmente yo ahora soy candidato al frente que ahora no puedo hablar por mí yo si es por mí yo lo he querido en blanco de vuelta pero ya no le hemos discutido eso qué posición vamos a tomar ahora son muy crueles con nosotros porque me dicen claro pero es que es lógico lo que estás poniendo si no tienes que estar entre dos cosas malas ¿no te parece que yo me da miedo me da miedo a alguien que sé que me tiene que estar que enfrentar amigamente te digo que el digital es un del del quinerismo yo no quiero tener otra vez once de vuelta nos refiero a la masacre de once porque yo no mi visión a estos muchachos yo particularmente yo mi posición personal es el voto en blanco y el otro día estoy en el programa de Nancy Pasos y me decía que votar en blanco era favorecer al que gana es totalmente equivocado si nosotros me sale viendo mucho voto en blanco es deligitado si voy a ganar con 20% voto en blanco bueno hay todo un sector que se está cuestionando si terminás votándolo bueno después no te quejes porque no le dijiste el voto no es lo mismo entonces el voto en blanco que favorecer a uno y a otro por más que se digan y pero terminás haciéndole el caldo gordo no mira nos decían que hacíamos la derecha cuando ellos mismos decían que si era la derecha entonces la política es pero lo que está claro no te escuché bien pero lo que está claro es que como espacio todavía deben debatirse en un discurso unánime más allá de de esto que decís vos ¿sabes por qué? porque el fin de izquierda está casi toda la izquierda en todos los nuevos compañeros y tengo que tener muchas cosas sobre todos los compañeros y yo creo que inclusive estuve echando con algunos compañeros que me da la impresión de que no están tan tan de acuerdo con tener una posición rígida pero bueno eso cuando llegue el momento lo discutirán lo discutirán en su momento ya nos estaríamos anticipando pero pero en principio tu mirada y tu por ahí tu postura es hacia hacia un voto en blanco que que vos hiciste el mío en particular te voy a aclarar soy candidato del centro izquierda el mío en particular sí pero yo no voy a hacer nada que si a mí el centro izquierda me dicen en la postura es otra yo no voy a hacer campaña por algo que me traigo a mis centro izquierda perfecto perfecto Pollo te agradecemos estos minutos como siempre un placer siempre eso es una palabra buscada por los medios porque porque bueno que nos nos das la realidad de lo que pasa en un sector tan importante como el ferroviario pero a la vez no es la realidad vista desde nuestro punto de vista y sí pero no 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 tu panorama en cuanto a las fotos estas que se ven y bueno intentamos dar esta película con vos me parece sumamente importante y además esta coyuntura política también para analizarla más que bienvenido aquí a la radio gracias no no gracias hasta luego un abrazo ahí estábamos con Rubén Pollo Sobrero este dialogando bueno sobre el sector como decíamos y también con este escenario político electoral ya unos días menos de un mes para las elecciones paso aquí en Argentina la página